Está en línea Olga Videla, titular del Registro Civil de la provincia. Le vamos a hacer preguntas, por supuesto técnicas, que tienen que ver con la entrega de DNI y con lo que va a pasar el próximo domingo, cuando el Registro Civil va a tener abiertas sus oficinas. Olga, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda, Julio Semoloni, Guillermo Maes, en la saludamos. ¿Cómo le va, chicos? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, por favor, para aquellos que quieran votar y no han recibido el documento, qué actitud deben tomar para aquellos que no van a poder hacerlo, también qué deben hacer. Bueno, como lo venimos diciendo, sábado y domingo de 8 a 18 horas, las 98 oficinas identificadoras de la provincia van a estar abiertas para los ciudadanos que tengan que retirar su documento y también vamos a realizar en estas dos fechas tres certificados que son el certificado de la no recepción del documento, como bien decías, Rodrigo, qué pasa con aquellos ciudadanos que no les va a llegar el documento el día de las elecciones, ese día, solo por el sábado y el domingo, en forma gratuita, se entrega este certificado, que es la no recepción del documento, el certificado de extravío y el certificado de distancia que es para aquellos ciudadanos que están a más de 500 kilómetros del lugar donde deben ir a sufragar. Y aquellas personas que necesiten saber, Olga, si está el documento, si lo pueden ir a buscar, ¿hay alguna forma, algún teléfono para enterarse de eso? ¿Directamente tienen que ir al registro? Directamente en la oficina identificadora donde realizó el trámite. Bien. ¿Cuántos documentos calculan que hay todavía por retirar? En realidad estamos entre 7.000 y 8.000 documentos, pero lo que no quiere decir, porque hay una cantidad importante ahora de documentos celestes y ya se ha achicado la brecha de los documentos verdes, lo que no quiere decir que todos estos documentos digitales, estamos hablando de alrededor de 5.000 documentos, estén todos en calidad de votantes. Porque como el sobre llega cerrado, el sobre celeste llega cerrado solamente con la inscripción del nombre y apellido de la persona quien lo tramitó, y el domicilio no podemos verificar otros datos que nos acrediten si es mayor o menor. Esto es un tema también para tener en cuenta. Otra cosa, de la misma manera que OCA está entregando entre 2.500 y 3.000 documentos, hasta inclusive el día sábado, esto lo está haciendo por día, también es importante la cantidad de gente que está yendo a retirar su documento, y estamos hablando de la misma cifra, entre 2.500 y 3.000 personas por día en el registro civil, en este horario que seguimos manteniendo de 8 a 13. Muy bien. Bueno, Olga, ¿cuántos documentos nuevos se han entregado en la provincia de Mendoza? ¿Se sabe más o menos desde que se está aplicando? Sí, se han hecho 210.000 documentos y ya llevamos entregados 180.000. Importante, ¿no? Es muy importante, la verdad que es muy importante. ¿Y qué cálculos estiman ustedes de en qué periodo de tiempo se podría cumplir con...? Bueno, con la totalidad no, porque es algo que se va actualizando siempre. No, porque como todos los días están llegando una cantidad importante de documentos a través de OCA, porque calcule usted que alrededor de 2.000 personas también hacen el trámite por día en los CDR, ya sea documento para adulto o para menor. Quiere decir que nosotros tenemos 2.500 documentos que se van, 2.500 documentos que llegan a través de OCA en el domicilio o si no está el ciudadano en el domicilio, por supuesto, después llega para la guarda al registro civil. Bien, perfecto. Bueno, Olga, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Que tengan buen día. Igualmente, buen fin de semana y mucho trabajo seguramente. Hasta luego. Era Olga Videla, titular del registro civil aquí en la provincia de Mendoza, dándonos detalles sobre la entrega de documentos para el fin de semana y específicamente el día de la semana.